Campaña duende, siempre con Valky, segundo capítulo, veremos bien, para ver si todo va en orden y todo va bien y tal, ¿sabes? Vale, entra ahí, perfecto, joder, quiero quitarme la mierda esta, tío, en serio, quítatela, mago, ahí está, perfecto, así entra para el otro lado, a ver si va para el otro lado, que es lo que quiero A ver si se quita también, oh, no ha llegado tarde el globo No, pero se va para allá, eh, se quiere ir para allá, tío Vale, a ver Coño, que susto me he pegado, tío No sabía por qué se ha parado Vale, ahora es la de la vida Voy a congelar aquí, tío, ahora sí Y voy a congelar otra vez aquí Ahora sí, tío Ahora debería salir bien el ataque, loco Joder, es que antes, las Valky han hecho lo que, no sé, no sé, no sé lo que han hecho, o sea, ha sido un ataque muy raro, tío, ahora sí, menos mal Un poquito complicado, pero, o sea, complicado en el sentido de que han hecho lo que han querido, tío Tremendo, eh Vale, voy a entrar con la, con la reina por aquí Por esta esquina de aquí abajo Y voy a intentar que vaya a la derecha Esto con, con tropas aéreas, la, la hostia, te lo haces Te quitan los, los antiaéreos, y fin, ¿sabes? ¿Ves? Y me voy quitando todos los estos del medio Perfecto Y aquí, por ejemplo Vale, ahora sí que sí Mierda, no he llegado a congelar, bueno, no pasa nada Vale, está yendo bastante bien el ataque, eh Bastante, bastante bien El problema es, la bruja esta de aquí A ver si, si no se las cargan Y a ver si llegan los Los esqueletillos y todo Pero yo creo que puede ir bastante bien Porque están las sanadoras curando y todo Y sí, esto ya es pleno, eh Esto debería ser pleno, eh Oficial, eh Ya debería ser pleno Salvo la catapulta esa y la Valky esa que está O sea, y los esqueletos esos que están molestando A por culo, ya, hombre Venga ¡Pum! Ahora sí Ahora sí, venga, con Valky Venga Decidme algo Al lobby Entras por aquí, ¿vale? No porque esté lo oscuro ahí Sino porque aquí hay mucha Mucha defensa y me lo puedo quitar fácil con la Con la reina En principio aquí he visto que ahí voy a adoptarla ¿Vale? Va a ser entrar con una catapulta Que ahora tendré, supongo ¿Vale? Abriré por aquí Invisibilidad para Para la reina Supongo Rápido Porque le van a hacer muchísimo daño Para ver Mira cómo se está cargando todo eso, eh Vale, ahora sí se carga todo esto Ahí había cosas de hielo Así que Dios, la catapulta ha sido gode Ha sido jodidamente gode Corre, corre, corre Menos más que ni tiempo, eh Vale, se oscura con todo eso Perfecto Eh... Voy a quitar esto Ah Vale Tengo que ir con el delirio que van para allá Así que voy a entrar por esta zona Vale, a ver El salto va a ser aquí 100% Vale La curación va a ser aquí Y ahora Voy a curar aquí O sea, voy a... ¡Uy, mierda! Me he invisibilizado eso Soy imbécil Que pensaba que era un hielo Uf, espero que no se me líe el ataque por eso, eh Espero que no se me líe el ataque por eso, eh Por eso, por eso imbécil, eh Ahí, la reina tiene aquí la habilidad y todo Así que... Si no... Si se carga el... La infierno, tío Por favor Por favor, la infierno Por favor, la infierno Por favor, la infierno Uy Ostias, tío Menos mal, eh No sé qué ha pasado ahí, tío He tenido un lasu Porque no suelo llevar los... Las invisibilidades Pero... Me la he hecho la primera, tío Menos mal Esta sí que ha sido la primera Chavales Perfecto, eh Perfecto Hemos conseguido tres al menos Hemos conseguido tres Con Valky de nuevo Tomadura de pelo Titánico Y ya me la dan No he contado un poquito más Que el anterior Son más fuertes Son más nivel Pero... Oye, ni tan mal, eh Ni tan mal No hacen mucho daño Qué pena, tío No me lo puedo creer No hacen daño, tío Es que no hacen daño Loco Qué mala suerte Justo lanzó la curación Y las Valky Se han ido para afuera, tío O sea, lanzó la curación Para que se... Porque iban para acá Y se van para afuera, tío Ah, tío Me he llevado todos los... Ah Qué asco Hostia Ya estoy viendo el perca Loco Vale Es un troll Totalmente Es un troleo La paro, la paro La paro Porque no tiene sentido ninguno Y este Y de hecho voy a lanzar esto Por aquí Y así el lanzatranco Me ha quitado todo esto del medio Porque... Hostia Es una catapulta que he lanzado Soy gilipollas De verdad Me cago en todo lo cagable De verdad Fui